Bueno muchachos, hoy día, miércoles nos encontramos aquí en la Plaza del Sol está haciendo prácticamente 24 grados no, mentira, está haciendo 28 ya una tarde hora de almuerzo como pueden ver, acabamos de comprar la SIM card aquí en este negocio que se llama Orange, que lo ven ahí al fondo ahí está, después yo mire la pantalla que le dan, compramos la SIM card por 20 euros nos dan 15 GB nos dan 15 GB por 20 euros más 15 más 8 de promoción ah no, sí sí, creo que es 8 de promoción y son 25 GB durante un periodo de 28 días se puede utilizar en toda la Unión Europea entonces cuando llegan acá no necesitan estar comprándose en casa cada rato y se puede utilizar en toda la Unión Europea excepto obviamente no en los que son la cosa europea y también está Vodafone está hacia el fondo de allá pero ahí sí el sistema está más largo toca esperar casi una hora entonces pues aquí con el Orange o en cualquier negocio que ustedes quieran comprar no hacen carnecita en el pasaporte y nada más así son las estaciones de metro esta se llama la estación de Callao entonces hay muchas estaciones aquí hay varias esto aquí ustedes ven es la donde se llama ayer todo este sector hasta el fondo hasta el fondo es la Gran Vía es una calle una de las calles principales aquí de la ciudad de Madrid y este tour tengo ganas tenemos ganas de hacerlo yo creo que es al frente al frente la tienes un es donde me gusta que estoy parada y ya que se me da suerte yo creo que es por la que hay que hacer entonces cruzamos acá bueno muchachos ya acabamos de almorzar paellita de 1 a 10 le pongo por ahí un 7 13 euros cobra la paella mixta con pollo y es que chicharrón y un poco de cosas es toda rara eso parece un arroz todo normal no le vi ningún chiste la paella cuando el restaurante no la hace tan buena como pensé que la iban a hacer pero bueno la cebrecita si estaba buena el pan estaba bueno 2 paellos con pancito 4 cervezas 52 euros pues las meras paellos y el pan todo al día 34 las cervezas a 4 a 4 con 54 euros cada una cañita se le dice supuestamente acá y en este momento nos encontramos en Plaza Mayor perdón bueno ya que vamos a hacer ya aquí muchachos ya compramos los tiquetes para montarnos en el en el en el bus que es como en los pisos como los de Londres empieza desde las 9 de la mañana hasta las hasta las 10 no hasta las 9 no hasta las 10 de la noche y es el trayecto y al otro día usted puede seguir por el periodo de 24 horas le entregan un papelito y usted ese papel se lo entrega al guía que está en el bus y él le va a entregar un tiquete y ya con ese tiquete ya le dicen hasta cuando tiene validez aquí en Plaza Mayor si usted no toma pastas es que cree que yo hice una droguería ¿de pronto usted echó? no yo no he echado nada si para que para que para que para que para que para que no me cabe ese eso ahí pues como la de pues no es que si está muy dura la cosa mojacho si está la cosa muy dura mojacho si grabó la visa Plaza Mayor ya dije la historia de Plaza Mayor que aquí se forman las trifulcas y que y que se hacen los paros nacionales 12.000 metros cuadrados y toda la cosa que hubo tres incendios que hubo tres incendios en mil ¿qué? mil 700 no no sabe que es que hay que llamar hay que llamar a los historiadores para que nos den clases de historia en este país vean que ese ese que está ahí ese es el bus que nos vamos a montar entonces ya cogimos los siguientes hasta la mañana a las 10 de la noche y arranquemos mojacho está vacío la chimba uy qué azulero parce uy eso ahí está muy mugroso drogas súper exótico como que no limpian esto hace como un año llego de rea así uy 22 euros ahí está pues el tour tenemos aproximadamente una hora y 10 minutos y mañana tenemos todo el día pero mañana si Dios quiera vamos a ir a tourer un tour de ciclista vea la poli ahí está la poli marcha bueno ya acabo el tour señores y señores regresamos mañana bueno bueno yo les había dicho que les voy a traer a escuchar mariachis ahí lo tienen pues presentes envío en directo desde desde México me gusta tocar guitarra me gusta cantar el sol mariachis me acompaña cuando canto mi canción me gusta tomar mis copas aguardientes lo mejor también el tequila blanco con su salera el sol gracias a los aplausos fuimos a comer por allá a comer alguna cosita que teníamos ganas de probar comida española pero pues no encontramos estamos buscando supuestamente una terraza y en la que encontramos pues no me dejaron entrar porque ando en chanclas yo que iba a saber estamos en verano es que a los gente ni hue puta que están viendo acá pero bueno entonces por allá nos metimos nos comimos una pisita unos calamares y unas cosas ahí todas raras y estuvo en la comida tres personas y 36 euros para tu precio moderado pues para mí 36 euros para tres personas estuvo bien aquí la gente transforma mucho en cine hasta no a las 7 ya tu mundo está durmiendo imagínense si esto así es hoy es hoy qué es hoy es jueves no hoy es miércoles acá imagínense como será un viernes un sábado que es fin de semana mucha gente pero bueno entonces que vamos a hacer ya vamos para la casita y mañana si Dios quiere vamos a ir a Toledo por la tarde bueno que mantenga la policía aquí cuidando a todo el mundo ahí está pero también hay mucho bandido por ahí y bueno muchachos mañana miramos qué vamos a hacer como ya les ha mencionado en el video vamos a ir a Toledo y por la mañana pues no creo que ya vamos a hacer nada va a hacer mucho calor y bueno entonces nos vemos más tardesino bueno hasta la próxima gracias por acompañarnos en otra aventura más aquí en Madrid y ya entonces mañana vamos a Toledo y ya el jueves el lunes por la mañana nos vamos para Barcelona entonces chao tío nos vemos chau 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 chau